Y como si nada, estamos por llegar a septiembre. ¿Saben qué significa eso? ¡Sí! La posible fecha de salida de la segunda temporada de las perrerías de Mai. Quédate para saber sobre este adelanto del primer posible episodio de esta increíble serie. Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Amso74 y el día de hoy comenzamos el día calientito con el primer spoiler o adelanto del primer episodio de las perrerías de Mai temporada 2. Ya que en su Twitter oficial de Mai lanzó un primer vistazo de un fragmento del posible primer capítulo de la segunda temporada donde podemos apreciar a Mai llorando, corriendo en un bosque, es lo que me imagino yo al ver este boceto. Esto me hace recuerdo a la canción de Yo quiero dormir, donde pasó algo similar al momento de Mai al huir al bosque maldito. Por otro lado, tenemos lo que Mai comenta junto a esta foto. Por si no sabían, acabo de volver de vacaciones con amigos, más pongo foto de momento épico. Ahora, quería compartiros el primer boceto de la segunda temporada de las perrerías de Mai. Sí, para los que no saben, Mai andaba de vacaciones. Vacaciones muy merecidas después del estupendo trabajo que realiza. Cualquiera se merece unas buenas vacaciones para despejarse y volver con mucha más gana y renovado para traer mejores cosas y más ganas a su trabajo. Por ahora, tenemos esta información, pero recuerden que ni bien sepa algo, ustedes serán los primeros informados. Y para no perderte la siguiente información sobre la segunda temporada de las perrerías de Mai, no olvides suscribirte al canal. Y un último dato antes de irme. Sobre la fecha oficial del estreno de la segunda temporada de las perrerías de Mai en un video que ya hicimos, que si no lo has visto muy mal para empezar, pero aquí arribita tienes una tarjetita para que vayas a verlo. La cual la temporada de las perrerías de Mai en mi deducción y opinión personal tal vez esté saliendo entre finales de septiembre o el mes de octubre. Estamos en el mes de octubre en cuenta ya que es Halloween y como la segunda temporada terminó un tanto impactante y terrorífica al saber que Mai puede convertirse en un exe, esto da un tema algo de miedo, ya que recordemos que el exe da el presentimiento de algo terrorífico o algo por el estilo. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Y si es así, no olvides dejar tu pedazo de like y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Muy buena.